La película está atravesada por el fútbol como este mundo y como este universo, pero no es una película sobre fútbol, es una película sobre la amistad, sobre la solidaridad, es como una especie de comedia romántica de amigos, donde lo que está en juego es ver si este grupo de amigos, que lo vemos tan unido y tan sólido en el inicio, realmente va a poder sortear todas las dificultades que va a tener. Por supuesto que el fútbol y la temática del fútbol atraviesa, porque hay en juego una cantidad enorme de circunstancias que tienen que ver con el fútbol, pero no es una película solo para varones que les gusta el fútbol, es una película para todo tipo de público. Yo hace 20 años que vengo a Los Tungos, yo necesito volver a hacer algo, porque yo era algo, yo era jugador de fútbol. Hacer cine en Argentina sigue siendo una patriada. Nunca hay condiciones ideales, siempre es difícil, siempre es un desafío, igual que lo que es, digamos, como es seguramente en México y demás. Aún así, partiendo la peli de un material como la novela de Eduardo Sacheri, que tenía ya todo un terreno ganado de popularidad y de prestigio y demás, eso ayudó muchísimo. Los cuatro actores en Argentina son muy conocidos, Diego Peretti, Diego Torres, Pablo Echarri y Pablo Rago, y Juan Taratuto, mi socio, que es director y co-guionista de la película. Entonces, también todos esos nombres funcionaban muy bien y hacían como un combo muy atractivo. Pero siempre es difícil hacer una película en Argentina. El problema es el arco. El apoyo del Instituto de Cine del Inca, que es nuestro Eficine, digamos, es crucial. No es del todo exacto que el Estado va a dejar de apoyar al cine. De hecho, el Estado no apoya al cine. El dinero del cine viene del cine. Cada entrada de cine de una película argentina que se vende, o cada entrada de cine de Batman o de cualquier megatanque americano, deja un dinero que va al Instituto de Cine. De manera tal, eso es lo que dice la ley de cine en Argentina. De manera tal que así el cine se nutre, digamos, y el Instituto de Cine tiene su presupuesto para sostener el Instituto en sí mismo, festivales, apoyos, etcétera, etcétera. Sí es cierto que hacer cine es caro en Argentina y que este dinero que viene del cine no siempre es suficiente o empieza a ser insuficiente para la cantidad de películas que se quiere hacer, que no siempre son películas industriales o que comercialmente tienen un desarrollo lo suficientemente importante como para que ese círculo se complete y vuelva en un retorno económico de mínima al menos como para completar lo que debiera ser el circuito comercial. Pero entendemos que ese apoyo va a seguir estando. Es posible que en algún momento que se hagan menos películas. Esto es, y de alguna manera no es bueno, pero es lógico, porque la torta de dinero que hay sigue siendo la misma y cada vez es más caro producir. Hay que producir con todos los sindicatos como corresponde. Además, entonces es cuesta arriba, es costoso filmar en Argentina hoy. Anota Aventura, Pitilanga. Mario es el bautista Pitilanga. Me contacta el director del festival, Roberto, de Apuntes de Rabona, interesándose en la película. Él conocía la película y no la había visto todavía, pero bueno, conocía los antecedentes y demás, manifestando como el interés en acercarse para ver si podía ser posible exhibir Papeles en el Viento en la segunda edición del festival. Y a partir de ahí empezamos a charlar, digamos, las posibilidades de, bueno, desde luego nos interesó muchísimo ser parte del festival. La simbiosis del fútbol y de la cultura nos parecía muy interesante, desde luego nos pareció también interesante cuando nosotros hicimos la película, así que de entrada quisimos que la peli estuviera y fuera parte del festival y después en lo posible también tratar de acompañar la película para darle mayor visibilidad. Gracias. 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 Gracias.